Bueno, mi nombre es Clara Wolmi, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Provincia de Salta y actualmente me encuentro en el Club Alemán, siendo galardonada junto a Agustín Molina por los premios Milada Jorakova. Para nosotros ha sido una experiencia muy agradable porque el programa tiene profesionales excelentes y nos ha dado una oportunidad única federalizándolo y haciendo posible que estudiantes de otras provincias participen y me sirve además para ratificar mi compromiso con los derechos humanos y la democracia, que es a donde quiero orientar mi carrera.